Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar sobre una de las serpientes más peligrosas del mundo, la serpiente Taipan. Conocida por su veneno altamente tóxico y su agresividad, esta serpiente es una de las más temidas en el mundo de la herpetología. La serpiente Taipan es una serpiente grande y robusta, que puede llegar a medir hasta 3 metros de largo. Su cabeza es ancha y triangular, con colmillos largos y curvos que se utilizan para inyectar veneno en sus presas. Su cuerpo es de color marrón oscuro o negro, con escamas brillantes que le dan un aspecto peligroso. La serpiente Taipan se encuentra principalmente en Australia y Nueva Guinea, aunque también se ha registrado en otras partes del mundo. Prefiere vivir en áreas secas y áridas, como desiertos y sabanas. La serpiente Taipan es una cazadora solitaria y agresiva, que se alimenta principalmente de pequeños mamíferos y roedores. Utiliza su veneno para paralizar a sus presas antes de comérselas. También es conocida por su comportamiento territorial y defensivo, lo que la hace muy peligrosa si se siente amenazada. El veneno de la serpiente Taipan es uno de los más tóxicos del mundo, capaz de matar a un ser humano en cuestión de horas si no se trata adecuadamente. Sus colmillos son largos y curvos, lo que le permite inyectar grandes cantidades de veneno en sus presas. Si se es mordido por una serpiente Taipan, es importante buscar atención médica inmediata. La serpiente Taipan no está en peligro de extinción en la actualidad, pero su hábitat natural está siendo amenazado por la actividad humana. Es importante proteger y conservar las áreas donde vive esta serpiente para garantizar su supervivencia en el futuro. En resumen, la serpiente Taipan es una de las serpientes más peligrosas y temidas del mundo, conocida por su veneno altamente tóxico y su agresividad. Aunque es importante respetar su espacio y mantenerse alejado de ella, también es fascinante aprender sobre sus características y comportamiento. Gracias por ver este vídeo.